¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 110 de la segunda temporada de la telenovela turca Secretos de Familia. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Céline. Ella está en la sala de cuidados intensivos junto con las demás víctimas en recuperación. Ilgaz le pregunta a Céline cómo te sientes. Céline le responde que está muy bien, mucho mejor que antes. Ilgaz se acerca a ella y le dice dulcemente, no te volveré a dejar sola, esta vez no podrás decir nada al respecto. Céline solo lo mira y sonríe. Luego de un momento de silencio le dice, no creo que quiera volver a estar sola en corto tiempo. Estaba tan asustada, tan cansada. Podría haber muerto allí. Cuando cierro los ojos todavía puedo oler ese lugar. No se siente bien. Ilgaz le responde, ya pasó mi amor, estoy cerca y no te dejaré sola de nuevo. Ilgaz le da un beso y ambos se abrazan muy conmovidos. Luego de un momento, Gul, Aileen y Parla entran a ver a Céline. Gul le da un fuerte abrazo mientras le dice, gracias Ala estás bien, eres la luz de mis ojos. Aileen le pregunta, ¿cómo te sientes hermanita? Estábamos muy asustados. Céline le responde, estoy un poco golpeada pero estoy bien, estoy realmente bien. Por otro lado vemos al tío de Burak, Haluk. Él está muy preocupado por su nieto y le pide al doctor que ejecute todas las pruebas que sean necesarias. Su nieto tiene hemofilia congénita. El doctor le responde, entiendo su preocupación pero su nieto está en perfecto estado. Solo tiene algunos rasguños menores. Haluk se acerca a Burak y le dice muy conmovido, nieto mío, eres la luz de mis ojos. Por supuesto, todo tiene que ser perfecto. Burak le responde, no te preocupes abuelo, estoy muy bien. El doctor sale de la habitación de Burak y Parz, Derja y Eren se acercan a él y le preguntan, ¿cómo está el paciente? El doctor le responde que en general su estado es bueno. Solo tiene un pequeño dolor de cabeza. Tienen que hacerle un examen más ya que sufre de hemofilia congénita. Tiene problemas de coagulación en la sangre, es decir, si llega a tener alguna herida profunda la sangre no coagula, sino que sigue fluyendo. Parz le pregunta, a qué horas a el paciente le darán de alta. El doctor le responde, en 30 minutos ya estará todo listo. El doctor se va y Parz les dice, ahora este Burak es un criminal herido. Eren le pregunta, él es un criminal, ¿qué estaba haciendo adentro? Derja les dice que el médico les dijo que también lo habían golpeado. Tenía sangrado en la nariz y boca. Parz les dice, todo es muy confuso. Este hombre estaba salvando a Selene antes de que llegáramos. Eren le responde, yo también lo vi. Justo cuando la niña estaba a punto de apuñalar a Selene, él se interpone entre ellos. Empuja a la niña y salva a Selene. Derja les pregunta, confundida, ¿qué vamos a hacer ahora? Todos guardan silencio y en ese momento llega Ilgaz y Parz le dice, la situación es un poco confusa. Si Burak hubiera querido matarlos, ¿por qué se interpondría entre ellos? ¿Por qué salvar la vida de un hombre al que quiere matar? Además, corrió el riesgo de perder su propia vida. Ilgaz le responde, creo que entenderemos esto más claramente en la comisaría. Tenemos que tomar el testimonio de Burak. Tal vez se dio cuenta de que estaba siendo capturado y lo hizo para salvarse. No lo sabemos. Parz le responde, está bien, llevémoslo a la estación. Tomemos su declaración. Eren entra a la habitación de Burak y Haluk le pregunta, ¿qué pasó comisionado? Tenemos un paciente aquí, ¿por qué entra de esa manera tan abruptamente? Eren les dice, Burak Yildirim, tengo que detenerte bajo sospecha de asesinato. Burak se aterra al escucharlo y Haluk le dice, muy molesto, ¿pero qué es esta estupidez? ¿Dónde está tu conciencia? Además, tú mismo sacaste a mi nieto de allí. Él es una víctima. ¿Qué significa sospecho de asesinato? Acepta que te equivocas. Eren le responde que entenderán esto en la estación. Ya se pueden ir, ya que el doctor ya les dio de alta. Burak le pide a su abuelo que se tranquilice. Él tampoco entiende nada, pero todo estará bien. Testificaré, volveré a casa y dormiré. Haluk le contesta, más sin embargo, no te preocupes, yo me encargaré de todo. Burak le responde mientras se viste, no abuelo, no tengo miedo. Yo no maté a nadie. Haluk le dice, muy conmovido. Lo sé, hijo, lo sé. Sabemos quién es tu padre y quién es tu abuelo. Incluso si veo tus manos ensangrentadas, todavía no lo creeré. Ya hemos pasado por mucho y lo superaremos. Haluk sale de la habitación y llama rápidamente a Yecta Tillman. Él le pide su ayuda y le dice que escuchó que es un buen abogado. Pese a que ha perdido su autoridad, no ha perdido sus habilidades. Hasta hablan en conferencias sobre su destacado profesionalismo. Yecta le responde, no soy buen abogado, me ofendes, soy el mejor. Haluk le responde, está bien, ya que estás tan seguro de ti mismo. Ven ahora mismo, estoy en la estación de policía, es urgente. La escena cambia a Metin. Él se acerca a la madre de Selin y le dice que le alegra saber que Selin está bien. Gul lo ignora y Metin le pide que por favor no haga esto. Nuestros hijos están casados, ahora Selin también es mi hija. A menudo nos veremos. Aprendemos al menos a ser una familia. Gul se acerca a él, lo mira con soberbia y le dice, yo ya tengo una familia, señor Metin. Dos hijas y una nieta. Eso es todo. No necesito otra familia. Metin le responde, solo deseaba que pudiéramos mirarnos a la cara. De repente, en el futuro, tendremos un nieto. Entonces tendremos que vernos a menudo, aunque no queramos. Gul le responde, que Alá corrija eso si escribió tal destino. Mi hija no ha sonreído desde que conoció a su hijo. ¿Tantas cosas le han sucedido? Ella está en peligro todos los días. Por lo tanto, tampoco podré preocuparme por mi nieto. Bastante tengo con mi hija. No necesitamos un nieto tuyo. Regresamos a Ilgaz. Él se va a despedir de Selin ya que se tiene que ir para la estación de policía a interrogar a Burak. Selin le pregunta, no estoy entendiendo nada. ¿Qué pasa? Ilgaz le responde, Burak es nuestro sospechoso. Neva, luego otra familia. Creemos que estaba tratando de crear una versión de su familia. Selin le pregunta, ¿qué pasó con su familia? Ilgaz le responde, tenía una familia. Coincidencia de género y edad. Todos murieron en un incendio. Selin le responde, está bien. Pero también lo arrojaron allí. Lo vi yo misma. Allí lo tiraron y el asesino hasta lo golpeó. Es bueno y nos ayudó a todos. No me volví loca gracias a su ayuda y me salvó la vida. Esta chica saltó sobre mí. No la culpo. Por supuesto que también se volvió loca. Pero no entiendo. Me salvó la vida. Si no fuera por él, podría haber muerto. Esta chica podría haberme apuñalado. No creo que el asesino sea Burak. Realmente es un buen tipo. Ilgaz le contesta, descubriremos la verdad. Pero ahora te pido que descanses. Concéntrate en tu salud. Ni siquiera sabemos cómo te afectó ese estrés. Has pasado por cosas terribles. Estás cansada. El capítulo termina con Ilgaz. Él empieza el interrogatorio de Burak en presencia de su abogado Yecta. Yecta le dice, en primer lugar, ¿por qué está aquí mi cliente? ¿De qué se le acusa? ¿Por qué está aquí? Aunque es una víctima y también debe descansar en su casa. ¿Qué te hizo pensar que él era el asesino. Ilgaz le responde, la familia que encontramos en el pozo y luego los perfiles de los asesinados, tenemos la idea de que creó un modelo de su familia asesinada con la misma edad y mismo género. Esto no puede ser una coincidencia. Yecta le pide que por favor pase a la parte que se relaciona con Burak. Ilgaz le pregunta, ¿cuándo murió tu familia? Burak le responde, hace 12 años. Ilgaz le responde, qué casualidad que todas las víctimas lleven ropa de hace 12 años y todas las víctimas tienen la misma edad de la familia de Burak. papá, mamá, hermano y hermana y niño de 12 años. Ilgaz le pregunta, ¿qué edad tenías cuando murió tu familia? Burak le responde, 12 años. Ilgaz le dice mirando fijamente a sus ojos, todo es obvio. Burak sonríe e Ilgaz le dice, el asesino eres tú, creas una familia para ti cada vez. Burak solo guarda silencio y Yecta también se queda sin palabras. Es un momento tensionante y Burak lo rompe con una sonrisa diciendo, esta es la cosa más tonta que he escuchado en mi vida. Mi familia murió en un incendio. Ilgaz le responde, el fuego empezó por tu culpa, tu familia murió por tu culpa, luego sentiste remordimiento y culpa. Seleccionaste a tus víctimas en base a un cuestionario. Hiciste un juego para aquellos que dijeron que no matarían. Estabas buscando un asesino en tus víctimas y para que se manifieste, dejáis a la gente sin comida, ni agua y con frío. Disfrutas viendo cómo empiezan a pelear entre ellos y cada vez que el que decía que no mataría, mataba a una persona, calmabas tu conciencia. Burak le responde seriamente, yo no maté a mi familia, traté de salvarlos y le indica una cicatriz que tienen todo su antebrazo. Yecta les dice tratando de disimular la tensión. Ya que él sabe que Burak es el asesino, ¿quién de ustedes escribió esta historia? Tiene increíble imaginación. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.